Gracias Arriba a moverse gente Eso Le voy a hablar de una persona Que hace dos años la conozco Y hace dos años la amo Vamos Ella sabe darse todo en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego Que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño Darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero Por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vivo de ella Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverla a ver Y él iba imaginando Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella El fuego que quema Estoy que me muero Por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis venas Y me juego hasta la vida por ella Nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelvo un capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverla a ver ¡Eso! ¡Pichoncita! ¡De acá pa' el mío! ¡Eso! ¡Baitate! ¡Ya me sepa comprender! ¡Cómo es que! ¡Maravilla de mujer! ¡Baitate! ¡Calma mis ganas de amar! ¡Cómo es que! ¡Y por eso quiero más! ¡Pero más! ¡Dame más! ¡Quiero más! ¡Dame más! ¡Pam! ¡Bebe! ¡Pam! ¡Nadie más! ¡Nodavía más! ¡Nodavía más! ¡Nadie más como tú! ¡Nodavía más! ¡Nadie más! Llena de ternura Como ella No hay nadie Como ella Sabe darse en un instante Como ella Luce tan dulce, tan bella Y por eso he descubierto Que no hay nadie como ella Muchas gracias